El palomo ni aguateco y los versos del guajolote, bailable interpretado por los alumnos del primer grado grupo A y B de la escuela telesecundaria de San Miguel Panix de la Huaca. Fuertes los aplausos por favor para recibir este bonito cuadro. Acompañen con palmas por favor estos bonitos soles y chilenas. Acompañen con palmas por favor para recibir este bonito cuadro. Acompañen con palmas por favorito. 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 ¡Gracias!